Quiero empezar esta conferencia leyendo específicamente del libro, derivando del libro, el sentido, la enseñanza que tiene. Ahora está presente el signo de la tierra que se disuelve en agua, el agua en fuego, el fuego en aire, el aire en conciencia. Dice, O hijo de noble familia, ahora ha llegado el momento en que busques tu camino. Tan pronto como el halo cese, desaparecerá lo que se llama la luminosidad fundamental del primer bardo, que ya tu maestro te ha mostrado. El dharma data, abierta y vacía, como el espacio, luminosa, pura, la mente desnuda, sin centro ni circunferencia. Reconócela pues y permanece en ella, mora en ella, que yo te estaré mostrando el camino a lo largo de este tiempo. Bueno, pues llegamos a lo que es el libro propiamente y el mensaje fundamental que tiene el libro tibetano de los muertos. Que es propiamente, cuando lo lees, es el proceso, describe el proceso que toma lugar cuando nos morimos, dentro de la perspectiva del budismo y sobre todo del budismo tibetano. Y habla del proceso del deceso, de lo que ocurre en términos de experiencia cuando el deceso toma lugar o la muerte, las primera y la segunda luz que propiamente llama de la realidad o del dharmadato. Ahora, este es el cuarto bardo que se especifica en el libro tibetano de los muertos. Después del bardo de la vida, del sueño y de la meditación, viene el bardo del momento de la muerte. ¿Qué es el bardo que toma lugar cuando estamos muriendo propiamente y antes que ocurran las visiones del segundo o propiamente del quinto bardo o el segundo de la muerte? Que son las visiones arquetípicas que toman lugar cuando hay el completo deceso, después de que cesan la primera y la segunda luz de la realidad o la primera y la segunda luz del dharmadato. Entonces, quería nada más hablar y detallar qué es este proceso y cómo toma lugar. Un poquito lo quiero hablar, muchachos, porque no sé si te gustan todos estos viajes, pero independientemente de lo que creas del libro tibetano, lo que toma lugar así la muerte, realmente vas a ver la sugestividad que tiene toda esta parte que detalla el bardo o que detalla el libro tibetano de los muertos. Porque es como un viaje que te invita en el cual se empiezan a suscitar uno a uno una serie de fases, en las cuales empezamos a perder toda la coherencia que nos da nuestro cuerpo o propiamente toda la experiencia epírica que nos da nuestro cuerpo a través de los sentidos y toda la experiencia interna de coherencia que tiene nuestra conciencia. Y se vuelve como, no sé, yo cada vez que lo oí o la primera vez que lo oí lo sentí fascinante. Y así había como a un nivel intuitivo una resonancia, parecía que hablaba de algo que podía ser cierto, que realmente tomaba lugar así. Y, bueno, a ver cómo usted te sugiere a ti. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Otra vez. Ya empezó a tomar lugar el todo. Ok. Bueno, lo primero es que asumamos que hay dos tipos de muerte. Hay la muerte que se da súbitamente, que no es una muerte anunciada, que se da por accidente. Y, obviamente, en esta, en este tipo de muerte no opera lo que voy a describir. Estoy hablando de lo que operaría si estuviéramos con todas las condiciones ideales y pudiéramos morir de una forma pacífica y de una forma, de alguna forma planeada. Digamos, con la vejez o después de una enfermedad o un deterioro natural. Esto es lo que pasaría. Ahora, el libro tibetano de los muertos o todo lo que, de donde surge el libro tibetano de los muertos, que son ritos funerarios, hacen una serie de recomendaciones preliminares, las cuales no voy a tocar, solo voy a nombrar, que es cuando la persona ya está en los últimos estadios de su vida, posiblemente está en su casa, sin estar conectada a aparatos, se le pide, sobre todo si es un practicante, se le pide a las personas alrededor de él que lo pongan de su lado derecho, sobre su hombro derecho. En la postura que se llama la postura del león a la persona, la postura del león es la postura con la que se dice, se murió el Buda o los últimos momentos de su vida pasó. Que es del lado derecho, con la mano apoyada y dejando, simplemente relajándose. No sé si has visto rupas o has visto Budas que están en esa postura acostado. Ese es el rupa o el Buda para nirvana o el Buda en la postura del león. Y esa es la postura que se recomienda en los últimos momentos de la vida. Entonces, si las personas son muy creyentes, sobre todo en este tipo de libros que proviene de la escuela enigma, van a acomodar a la persona, al difunto, a la persona que está a punto de morir en esta postura. No sé si lo puedan apoyar, tal vez le pongan unas almohadas, lo puedan apoyar y lo tengan así. La creencia que hay detrás es que puede, si la persona está entrenada en lo que se llama la eyección de la conciencia o propiamente en el Pogua, la persona va a poder en esos momentos antes de la muerte, en la disolución de toda su experiencia a través del cuerpo, va a poder eyectar su conciencia a través de la coronilla o a través del último punto propiamente de la coronilla, va a poder eyectar su conciencia a su Yidam. Yidam es la figura particular que tu maestro te confirió para que te identifiques con la iluminación o te conectes con la iluminación. Es esa serie de prácticas que llevan a cabo los, propiamente los practicantes de mucho tiempo, en donde se identifican con una figura arquetípica de Buda o Bodhisattva, ya sea Shakyamuni o puede ser el mismo Padmasambhava o Tara o Amitabha o alguna de las figuras de la mandala de los cinco Budas. Y después de una serie de visualizaciones, una serie de contemplaciones, de recreaciones con esta deidad, uno llega a identificarse en un punto de la visualización o de la sadhana con la luz que despide este Buda y como esa luz es indistinta a nosotros y podemos llegarnos a fundir. Esto es una práctica preliminar. La persona difunta está acostada, puede a partir de sus ejercicios eyectar su conciencia hacia su Yidam y alcanzar una perfecta liberación. Eso es asumiendo que es un practicante berrasado en todas esas prácticas y efectivo en llevarlas a cabo. Ahora, usualmente hay una serie de signos que revelan si la persona pudo efectivamente llevar a cabo esa eyección y uno de estos son varios, uno de estos es que hay cuando menos un rastro de sangre en su coronilla o una pretuberancia en su coronilla, en la cual parece que su conciencia empujó el cuero cabelludo. Para esto la persona ya alcanzó la liberación propia al haber reconocido la clara luz del Darmadato a través de eyectar su conciencia y fundirse con su Yidam, que es una de las formas preparatorias en las que pudo vincularse con ella. Pero ahora, asumamos que ni tú ni yo vamos a llegar a esa gran, 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 gran realización. Parece que esto está reservado a los grandes, grandes practicantes y que mortales más ordinarios vamos a tener que pasar por todo el proceso del deceso. Entonces, a esto es el que voy a describir, ¿no? Ahora, no se ve, se ve que no. Entonces, empieza a ver en la persona que no, una natural, digamos, disasociación de toda su experiencia corporal. Ahora, todos los elementos o todo lo que se manifiesta como su experiencia de cuerpo, la experiencia del entorno, se empieza a diluir, se empieza a disasociar, se empieza a colapsar. Ahora, puede ser un momento de increíble paz y dejar ir, o puede ser un momento de ansiedad, pánico y terror y confusión. Depende de dónde estés tú espiritualmente. Yo creo que mejor nos preparamos, para todos va a ser un momento de pánico, ansiedad y confusión. Creo que si te preparas para hacer eso, posiblemente no va a ser tan, tan confuso. Si estás como creyendo que tú vas a tener una muerte digna y vas a disasociar y todo va a estar bonito, tal vez cuando te encuentres que no es así y que vas a ir perdiendo elemento y elemento y te sientas angustiado, va a ser aún más angustioso porque no lo esperabas. Entonces vamos a esperar todos positivamente que va a estar, que la rueda de la fortuna va a estar dura. Y bueno, va a estar dura porque nos identificamos mucho con nuestra experiencia, nos identificamos mucho con la realidad que experimentamos a través de nuestros sentidos. Ahora, para detallar esto voy a hablar de la experiencia como si fuera sistemática, a través de los seis elementos que se enumeran, forman nuestra calidad del universo, que son tierra, agua, fuego, aire, espacio y conciencia. La voy a describir como la disolución, como sistemática y cuidada que toma lugar, pero quizás no sea así, quizás sea un poco más confusa, pero un poquito para que entiendas, entendamos el principio, podamos hablar de él. Primero se nos dice que el elemento tierra se colapsa. Nuestra experiencia de pesadez, nuestra experiencia de dureza, nuestra experiencia de resistencia, de estar sostenido sobre algo, una tierra firme, se empieza a disolver. Y a la vez, paradójicamente, la forma en que experimentas eso es a partir de que todo tu cuerpo se siente pesado. Tu cabeza ya no se sostiene, tus miembros se sienten pesados, ya no los puedes levantar. Tienes que pedir que te acomoden la almohada, ya no tienes fuerza. Estás como con una calidad de pesadez, como si una montaña estuviera sobre ti, como si el mismo universo fuera pesado. Ese es el signo que se está colapsando, el elemento tierra de tu experiencia. Ahora, digo colapsando porque se enumera o se describe que se está colapsando al siguiente elemento, que es el elemento agua. El elemento agua, en nuestra experiencia, es suavidad, es fluidez, es liquidez. Es esa suavidad que sientes cuando el aire entra y sale de tu cuerpo a través de tu abdomen. Es esa calidad líquida que tiene ahorita tu boca. Es esa pequeña como grasita que tiene tus dedos cuando se ponen juntos. Es esa humedad de tus labios, humedad de tus ojos. Es esa calidad que damos por sentado de agua. Y ahora, se nos dice que cuando esta experiencia se colapsa, empezamos a sentir que no podemos detener los líquidos. La mucosa se empieza a detener, toma lugar un tipo de incontinencia, y todos los líquidos se van. Pero también se describe algo paradójico, algo completamente opuesto. Se describe que es como si nosotros nos hundiéramos en una calidad de agua, en un estanque, o que sintiéramos que todo el flujo de un río nos arrastra. Ha de ser una experiencia bastante confusa, pero si te puedes imaginar, simplemente ya no puedes detener los líquidos, y a la vez te sientes como completamente inmerso en líquido. Pero esto es que se está colapsando el elemento agua. Posiblemente también el rigor mortis ya empieza a tomar lugar, y hay una calidad de dureza. El elemento agua se colapsa en el elemento fuego. El elemento fuego se experimenta internamente como calor, como temperatura, como... Sí, simplemente eso. Y simplemente se empieza a ir, se empieza a diluir, de los pies al corazón se empieza a sentir cada vez más frío, se empieza a ir. Ha de ser también bastante confuso esto. Algo que das por sentado, que es el calor natural de tu cuerpo, se empieza, a pesar de que te pongan frazadas, a pesar de que te mantengan, estás constantemente quejándote de que hace frío. Hace frío. Se está yendo el elemento fuego. Simplemente. Otra vez, puede ser una experiencia de libertad, de cuanimidad, de paz, de dejar ir. Esa necesidad, ese imperativo de experimentarte a través del calor, o puede ser una experiencia muy confusa, en la que única que quieres es calor. El elemento fuego se disuelve o se colapsa en el elemento aire. Aire es esa calidad de espacio, es ese ir y venir, esa pulsación, ese hinchazón, ese atizamiento que tiene tu cuerpo natural. Y la respiración, en este estado, se hace un poco más forzada. La inhalación cada vez más trabajosa. La exhalación cada vez más larga. Las pausas se hacen más largas entre una y otra. Las personas ahí juntos están diciendo, ya, porque no inhalaste, pero no. 12 segundos después dicen, ya, y no. Y otra vez inhalas. Y ahí estás. ¿Nunca has estado con alguien que muere? A pesar de estar minutos ahí, y dices, ya, ya, ya. ¿Qué te toca a ti, no? A mí la cama, no, 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 no. Y de repente, vuelve a inhalar. Y dice, hay muchas anécdotas, ¿no? Bueno, estos cuatro elementos, la disolución de los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire, se puede llamar la disolución externa. Aquí a la par hay una disolución de nuestra experiencia a través de los sentidos. El oír se hace más periférico, el visualizar se hace más borroso, nuestra calidad táctil se empieza a perder. Todo, todo. Ahora, quedan dos elementos. Y esto es probablemente, esto es lo que hablan, la disolución interna de los elementos. Los dos elementos que siguen son espacio y conciencia. Akasha y Thigniana son sus términos. Ahora, akasha o espacio quiere decir esa calidad de perspectiva que tú posees, esa experiencia que tienes de lugaridad, del lugar que ocupas, ese punto de referencia donde tu experiencia toma lugar, se empieza a disolver. Esa calidad como de estar sobre una cama se empieza a perder. posiblemente pasa como cuando tenemos fiebre o está a punto de acontecer una fiebre, en el cual la experiencia de la cama se siente como suspendida en el aire, o se empieza a sobrepolar una experiencia sensorial con la otra, empieza a sentir como una calidad de suspensión en el aire a la par con una dureza. Hay algo como confuso, pero poco a poco se empieza a perder la calidad de espacio alrededor tuyo. El cuarto pierde geometría, pierde la parte kinética propiamente, ya no tienes la referencia de las paredes, se colapsa. Otra vez, puede ser algo increíblemente ecuánime, puede ser algo muy angustiante. La última, el último elemento que se pierde es el de la conciencia. La disolución interna toma lugar. Nuestros pensamientos se empiezan a hacer cada vez más incoherentes. Ya no hacemos la línea natural de la lógica, ya nuestra razón se pierde. Empezamos a, un pensamiento se cruza con el otro. Un poquito como cuando te estás a punto de dormir, empieza a perder coherencia tu pensamiento. Ahí el elemento conciencia se va. Por eso, a mí se me hace interesante que a veces la gente quiera hablar con los muertos o con los difuntos. Posiblemente si pudieras hablar con ellos serían completamente incoherentes, porque el elemento conciencia ya no está ahí. García Márquez lo nombra muy bien, el escritor García Márquez lo nombra muy bien, en una de sus novelas, cuando una persona de repente se encuentra saliendo de su cuarto a su abuela. Y lo que encuentra su abuela haciendo es, su abuela así lo describe, estaba destripando chinches y completamente hablando, completamente incoherente hablando. Creo que es muy buena vocación de lo que pasa cuando estamos en ese estadio. Simplemente estamos perdiendo toda coherencia mental. Y ese de destripar chinches se vuelve como una analogía de lo incoherente, que ya estamos aproximando las cosas. Ahora, aquí probablemente ya hay una completa disolución de toda nuestra experiencia interna y externa con el entorno, con las cosas y nuestra conciencia se asocia completamente del cuerpo. Propiamente aquí podrías hablar de que toma lugar la muerte. Está el famoso estertor y hay un cese. Ahí ya murió. Ahora aquí se nos nombra que hay una experiencia, una experiencia muy particular y que solo puede tomar lugar en este momento. La experiencia es de una clara y luminosa luz que acontece. En este momento, en el último disasociación de los elementos, se manifiesta una perfecta, pristina, brillante y cegadora luz a nosotros. No hay un punto de referencia donde se experimenta esta luz, sino simplemente todo, en todo horizonte, en toda la dimensión, hay luz simplemente. Podrías decir que somos luz. Se experimenta completa y pura y limpia luz completamente. Ahora, para la mayoría de las personas esta experiencia es nada más intermitente, se manifiesta toda esta luz y se disuelve. Pero para aquellos que tengan mucha más experiencia en práctica espiritual, que a través de sus meditaciones, a través de sus contemplaciones, de silencio, de un comportamiento íntegro, de un natural acercamiento e intuición con la naturaleza de las cosas, esta luz se mantiene más tiempo. Estamos más, nos podemos mantener más con ella. Pero para la mayoría de nosotros, mortales, ordinarios, esta luz se va a manifestar y se va a ir. Ahora, yo sé que todos hemos oído de alguna forma o de otra de esta luz que se va a manifestar y suena increíblemente romántico cuando te lo platican los comentadores Nueva Era. Pero aquí el libro tibetano de los muertos o la enseñanza general del budismo, la enseñanza enigma, la enseñanza del budismo tibetano, nos dice que no va a ser lo que nos cuenta, que no va a ser una experiencia agasajante, regocijante, bella, en la cual nos vamos a fundir. La mayoría de nosotros nos vamos a sentir aterrados por esta luz. Nos va a dar mucho miedo. No la vamos a reconocer. Nos vamos a alejar. Nos va a hacer sentir ansiosos. No va a haber nada en nuestra experiencia que podamos hacerla corresponder y simplemente nos vamos a querer ir. La verdad, la verdad, a mí me suena como que eso es lo que va a pasar. Me halaga mucho que los pensadores de la Nueva Era y de pensamiento popular nos digan que yo y la luz somos igualitos. Pero si soy un poquito honesto, mucho de mi vida no tiene que ver con luz. La verdad, tiene que ver con cosas muy prácticas. Tiene que ver con pagar cuentas. Tiene que ver con hacer cosas. Tiene que ver con comer. Tiene que ver con vivir mi vida natural. Tiene que ver con sexo. Tiene que ver con rock and roll. Tiene que ver con la vida normal de un ser humano del siglo XXI. Sí tengo una práctica. Sí he mantenido una práctica. Sí tengo momentos de generosidad, de apertura. Pero en realidad, si soy honesto con mi experiencia y con la mayoría de mis amigos, tengo que decir que cuando venga esa luz, esa pristina, clara luz de la realidad, nunca pensé que fuera así. Disculpe, ¿dónde está la puerta? Vamos a salir. Ahora, la mayoría, como dije, nos alejamos. Ahora, esto es el mensaje más importante del libro tibetano de los muertos. Es dos, dos mensajes gnosis. El primero es que en realidad toda nuestra experiencia psicofísica es una forma en que nos tratamos de filtrar de la realidad o de alejar de la realidad. Nuestra vida y nuestra estructura psicofísica es ese intento que tenemos de filtrar la realidad poco a poco. Pero que en realidad, de fondo, nosotros somos realidad. Nuestra conciencia, en el fondo, es realidad misma. Esta luz y nosotros somos uno. Y que a pesar de lo que creamos, nosotros tenemos esa clara luz en nosotros. Ese es el mensaje primero. Que todo el budismo tiene. Que toda la religión budista profesa. La religión budista, el pensamiento budista, no habla de un pecado original. No habla de una luz innata que todas las conciencias tienen. Y que si tan solo pudiéramos entrenarnos y familiarizarnos con ella, podríamos fundirnos, incorporarnos o reconocerlo. Por un lado, este es el mensaje que tiene. El libro tibetano y todo el pensamiento budista es un pensamiento muy positivo. Que afirma que no importa que tanto hayas caído en malos hábitos y en limitaciones y en cosas completamente mundanas. De fondo, eres un ser puro. Eres un ser limpio. Eres un ser moral. Eres realidad misma. Y este es un mensaje constantemente vigente en el budismo. Que es muy, muy importante. Que el Zen lo tiene mucho cuando dice, reconoce tu budeidad innata. También lo tiene el budismo tiratano. Ahora, el segundo mensaje del libro es que, aunque se nos olvide, aunque tengamos pánico, a veces, en algunas circunstancias, podemos recordar esta luz si tan solo contamos con la ayuda suficiente en este momento crucial de la muerte. Y para eso es el libro tibetano de los muertos. El libro tibetano de los muertos habla de que tu maestro o tu hermano en la fe o tu hermano de práctica o alguien que sepa de práctica, estando junto a ti ahí, te puede recordar con un poquito de ayuda que veas esa luz que se manifiesta como algo tuyo, intrínsecamente tuyo. Y que le reconozcas y que te permitas abrirte a esta dimensión de realidad y fundirte con ella. Para que la liberación, el despertar o la iluminación sean conseguidos. El final mensaje del libro tibetano de los muertos es que puedes alcanzar la iluminación en este momento. Y es por eso el nombre de esta parte del texto que es liberación a través de audición en el momento intermedio. ¿Dónde toma lugar la clara luz del Darmadato o la luz de la realidad? Esas últimas frases yo las aumenté, pero es liberación a través de audición en el estadio espacio intermedio. Y de eso se trata el libro. El libro se trata de que una persona, ahí junto a tu cadáver, a través de un oído interno, no es tu oído normal, no es tu oreja, es tu oído interno, pueda recordarte una y otra vez en todo ese proceso que reconozcas esta luz como la clara luz del Darmadato. ¿Ok? Les quiero decir como lo dice el libro. Señor, usualmente le llamas por su nombre, digamos que se llama José. Señor o José, ¿cómo le digan? Ahora, la luminosidad básica y resplandecente está ante ti. Reconócela y mantén tu propia práctica. Recuerda todos tus momentos, tus momentos de práctica y meditación. Formalmente así dice el libro, oh hijo de noble familia. Escucha, ahora la pura luminosidad del Darmadata. Resplandece ante ti, reconocela. Hijo de noble familia, este es tu estado normal, este es el estado natural de tu conciencia, es tu propia naturaleza pura y vacía. No hay nada esencialmente diferente en ella, ni sustancia, ni cualidad, ni color, sino es puro y luminoso vacío. Esta es la luminosidad del Darmadata. Se nos dice que esta persona le debe de repetir una y otra vez estas palabras. Tres veces, siete veces, veintiún veces. Constantemente le está recordando a la persona que está de lado todo esto, que es la clara luz. ¿Ok? Si no te quieres basar en el libro, notas el principio. El principio es de empatía, el principio es de apoyo, el principio es de recordarle a la persona sus meditaciones, sus momentos de generosidad, sus momentos de amabilidad, sus momentos de apertura, de empatía, de compasión, de atención, todos sus mejores momentos. Y que a partir de esto pueda reconocer que la luz es una manifestación de ellos, que se permita irse ante ellos. Ahora, como dije, la mayoría de las personas no pueden reconocer esta luz y simplemente se alejan de ella, se van de ella y pierden. Tal vez ni siquiera oyen a la persona que les está diciendo. Se nos dice que ahí uno cae en un semicoma o la persona ya difunta cae en un semicoma y un tiempo después, aproximadamente media hora o lo que toman una comida, se vuelve a manifestar esta luz del dharmadatta o del dharmadato. Se vuelve a manifestar esta luz, pero ya no tan intensa como la primera, sino un poquito más tranquila, un poco más borrosa, pero ahí está. Si otra vez no podemos identificarla, nos volvemos a retraer. Y aquí se nos dice que caemos en un semicoma, que perdemos toda noción, que ya no tenemos relación, que simplemente nos perdemos. El libro tibetano de Bortus habla de que hay tres días en que nos mantenemos en este estado de semicoma. Me imagino que recomiendan en las tradiciones ortodoxas del budismo tibetano, Nigma, que el fallecido o el cuerpo del fallecido permanezca no perturbado por tres días ahí. Y es por eso que uno se puede explicar por qué el incienso tibetano es tan fuerte, para ocultar un poquito el olor. Pero ahí está, se le deja y tres días permanece esa persona, no sé cómo llamarla, en un limbo, en un semicoma, totalmente perdida, totalmente desasociada, después de esta segunda luz. Ahora, ahí nos relata el libro tibetano una experiencia muy particular. Se nos dice que la persona después de estos tres días, tómalo simbólicamente, puede ser un día, puede ser varias horas, pero esta persona regresa a su cuerpo, retorna a su cuerpo. Es decir, el continuo de conciencia que se desasoció, después del colapso de toda su experiencia física, regresa a través de un cuerpo sutil al cuerpo, como necio, somos bien necios, o sea, como que no creemos que estamos muertos y regresamos. Y ahí regresamos, y nos dice el libro tibetano, que podemos tener una experiencia de todo lo que ocurre alrededor de nosotros. Podemos ver, oír, entender lo que está pasando alrededor, pero no podemos interactuar. Estamos como en un cuerpo sutil en el que incluso vemos nuestro cuerpo o nuestros restos ahí plantados, vemos gente llorando, vemos gente repartiéndose nuestras pertenencias, y simplemente no podemos interactuar. Por eso es muy importante que las personas que estén ahí estén calmadas, estén tranquilas, estén bien. Ahora, aquí se dice que es muy importante recordarle al difunto que está muerto. Aparentemente no sabe que está muerto. Regresa después de esos días o de ese tiempo indeterminado y no sabe que está muerto. Es más tal extraña. Algunos textos nos dicen, algunas enseñanzas nos dicen que el muerto en su ignorancia empieza a hacer todos sus deberes como siempre. Empieza, te puedes imaginar a tu mamá que acaba, y que de repente sabe que está naciendo ahí, pues yo me voy a hacer la comida y me voy a limpiar y me voy a hacer. Con ese cuerpo sutil se aleja y empieza a interactuar en su rutina diaria. Empieza a ir a los lugares que son familiares a él o a ella, empieza a ir a la tienda, a la escuela, se mete a su coche, no sabe por qué no funciona el coche, por qué no entra bien, y empieza a interactuar simplemente con el mundo, pero no sabe que ya no puede interactuar. Algo que las películas populares hollywoodenses manejan mucho a veces, que es como ángel, lo ponen como un ángel usualmente. Pero aquí el libro tibetano lo habla como de un cuerpo sutil. Habitamos un cuerpo sutil, un cuerpo de pura conciencia, un cuerpo muy parecido al que tenemos, y empezamos a interactuar en el mundo cotidiano. Ahora, es muy importante aquí recordarle a la persona que ha muerto. Aquí nos dice tres días después, pero posiblemente el sentido común nos dicte que después de un tiempo empecemos a hablar a la persona como que está muriendo, que ha muerto, y que reconozca que esto es algo natural, que debe reconocer que simplemente ha cesado de existir. Ahora, aquí hay dos cosas. Aquí lo sugiere un poco el libro tibetano de los muertos y algunas otras enseñanzas tibetanas. Hay personas que se identifican como muertas y les da un pánico natural y quieren interactuar y se resisten. Y ahí es a las que les ayuda interactuar con la persona que les recuerda. Pero hay otras personas que tienen más ecuanimidad y que se reconocen muertas y se reconocen en un cuerpo sutil y desean utilizar esa oportunidad para despedirse de sus seres queridos. Y empiezan a encontrar una forma de interactuar. Teniendo un cuerpo sutil, ya en un cuerpo material, pueden a través de este transportarse a donde quiera y simplemente interactuar con los que quedan. Aquí, pues las anécdotas de siempre, ¿no? De que como que te rosa el difunto y se despide de ti, hacen sentido. Esa persona simplemente se despide de quien sea. Ese, ya mi mamá que no está aquí, pues me despido y le digo adiós y demás. Esto asumiendo que la persona tiene la ecuanimidad como para afrontar su propia muerte. Sea como sea, después de un tiempo, el difunto o este continuo de conciencia que se manifiesta en un cuerpo sutil, en este entorno, empieza a perder coherencia, se le hace más difícil interactuar, empieza a reconocer, se hace más incoherente su experiencia, más intermitente lo que está pasando y poco a poco se empieza a alejar del cuerpo. Se empieza a alejar de las situaciones cotidianas, de las circunstancias donde frecuentaba y empieza a perder todo ancle, todo aiciamiento con la realidad como nosotros la experimentamos. En algún momento empieza a tomar propiamente las visiones que conciernen al libro tibetano de los muertos, que son las visiones coléricas y pacíficas o las visiones arquetípicas que toman lugar en el quinto bardo del libro tibetano de los muertos o en el segundo bardo de la muerte.